¿Por qué todo se ve oscuro y roto aquí? ¿Y... ¿A qué apesta? ¿Esta es la pradera del color? ¡Huele al tanque de aceite de gruñocito! No sabía que había un lugar así de triste en Quiéreme Mucho. Al menos hay mucho espacio. Voy a intentar practicar igual. Todo está sucio y lodoso aquí. ¡Pobre estrellita! Esto no está bien. Alguien debe hacer algo. Y yo voy a ser quien lo haga. ¡Oigan, chicos! ¡Tengo un proyecto para todos! ¡Oh, no! La última vez que dijiste, tengo un proyecto, ¿recuerdas qué pasó? Pensé que a todos les iba a gustar la leche chocolatada fresca. Divertosito, las vacas se comieron todas las flores que había. Bueno, mi nuevo proyecto incluye muchas flores y estrellas de mar y margaritas. El lugar se llama la pradera del color y necesita nuestro cariño. ¿Quién me ayuda a limpiarlo? Tu empalagoso tropiezo no solo destruyó a mi expendedora de jalea. Está todo Quiéreme Mucho salpicado. Lo siento, gruñosito. ¿Te ayudo a limpiar el taller? No, 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 no. Busca otro osito a quien puedas ayudar. ¡Mmm! 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 ¿Te ayudo, Alegrosita? ¡Oh, bueno! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡No hace falta, Revoltocito! ¡Puedo sola! ¡Podrías ayudar a otro! ¡Ja, ja, ja! A veces me divierte que los inventos de gruñosito fallen. La jalea fue una gran sorpresa. ¡Ey! ¡Qué lindo hombre de nieve! Digo, de jalea. ¿Los ayudo? Ah, no sé, Revoltocito. Ya casi terminamos. Está bien, Sorprosita. Revoltocito puede ayudar. ¡Oh, le falta un sombrero! ¡Ah! 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 ¡Oh, oh! ¡Ah! A nadie le gustan los revoltosos. Y eso soy yo. ¡Ah! Señor Pluma. ¿Se vio eso? ¡Quiéreme mucho se volvió morada! Está cubierta de una pasta pegajosa. ¿Jalea? ¡Claro que es jalea, TPC! ¡Ya lo sabía! Mientras los ositos cariñositos limpian su dulce mundo, será el momento perfecto para ejecutar mi brillante plan y adueñarme de ¡Quiéreme mucho! No hace falta. Tengo todo bajo control. ¿Estás seguro de eso? ¡Por supuesto que sí! Bueno, veamos qué es lo que sigue. Cuatro tazas de moras frescas. ¡Oh, rayos tediosos! ¡Aún debo buscar las moras! Yo tengo muchas moras en mi jardín. Quisiera compartirlas contigo. Mi abuela gruñosita no necesitaba ayuda con su guisado, ni tampoco yo. Puedo buscar mis propias moras. Muchas gracias. ¿Qué hice para que se vuelva tan gruñón? Solo quería ayudar. ¡Será una fiesta genial! ¡Esto es perfecto! Los ositos cariñositos están tan ocupados en su fiesta que jamás nos verán aquí. Eh, tal vez se equivoque, Abo. De acuerdo, amigos. Aquí es donde Divertocito quiere que pongamos el delicioso jugo Tutti Frutti para la fiesta. ¡Qué situación pegajosa! Estoy seguro de que tiene que haber moras por aquí en alguna parte. ¿En serio no quieres que te ayude? ¿De nuevo? No, gracias, generosita. Pero todos necesitan ayuda a veces. Tienes razón, gruñocito. Todos necesitan ayuda. ¡Ayuda! ¡Sí! ¡Esto me dará energía para que mi guarida no flote a la deriva! ¿Eh? ¡Ah! 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 Me encanta que mi flor me vuelva más amorosa y adorable. Serán bienvenidos si quieren pasar por mi jardín a buscar más flores. Me alegra compartirlas. Gracias, generosita. Me pondré la flor detrás de la oreja como lo haces tú. ¡Qué gran idea! ¡Oh, oh! Fue muy divertido compartir mis margaritas. ¡Hola, chicos! Veo que vinieron por más flores. ¡Claro que sí! ¡Guau! Y se llevan muchas. Las que yo escogí son las más bellas. No, las mías. Creo que todas son lindas. Pero no tan lindas como la mía. ¡Ey! ¡Guárdennos algunas flores! Necesitamos más para volvernos más bellos. ¡Ah! ¡Yo quiero las flores! ¡Yo quiero las flores! ¡Vamos a ver una! ¡Yo también! ¡Descuiden, amigos! ¡Hay muchas flores para todos! ¡Una planta nueva brotó sola! ¡Ah! Me gustaría saber por qué me descubriste. A todos les encantan mis margaritas. ¿De qué hablas? El amor por las flores nunca es demasiado. Yo estoy hermosa. Yo estoy aún más hermosa. ¡Yo soy la más hermosa! De acuerdo. Tal vez ellas exageren un poco. No significa que los demás también. Es verdad, señor Plumas. Ya fue suficiente. ¡Atención, ositos cariñositos! ¡Habla Ronco! Les exijo que abandonen quiéreme mucho de inmediato o me veré obligado a derretirla. ¡Ya largo! ¡Y no vuelvan jamás! Vaya, todo salió bien. ¡Sargento Rocketbottom! ¡No haga tanto ruido! ¡No soy yo, señor! ¡Es generosita! ¡Volvió! ¡Y trajo a las trueno ballenas! ¡Ahora vamos a saludar a Ronco! ¡Ahora vamos a saludar a Ronco! ¡Son las truenocosas! ¡Vienen directo a nosotros! ¡Debemos acabar con ellas! ¡Señor Plumas, haga algo! ¡Sargento Rocketbottom! ¡Quiero mi casa reparada en minutos! ¡Si! ¡Señor! ¡Me oxide! ¿Qué? ¿Lo que me faltaba? ¡Oh! ¡Wow! ¡Wow! ¡Déjame mucho dinero! ¡Sí! ¡Sí! De acuerdo, ¿qué es esto? ¡Ni siquiera es de oro! ¡No lo entiendo! Esto valió la pena después de todo. ¡Dori! ¡Ya estás a salvo! ¡Muy bien! ¡Ya tienes tu trofeo! ¡Vámonos de aquí! ¡Burbuja sí! ¡Ah! ¿Qué pasó? Es mi último invento, la burbujaula. Eso pasó. Voy a abrir esta jaula. ¡Sus insignias no sirven! ¡Hay solo una salida! ¡Burbuja no! ¡Burbuja sí! ¡Ah! Sí, funciona con el sonido de mi voz. Esto de capturar a ositos cariñositos me agotó. Todo esto es mi culpa. Lo mismo pienso yo. ¿Qué opinan ustedes? Que sí. ¡Ajá! Pero esto dice que les agrado, que soy genial. Es solo un trofeo. Aún creemos que eres genial, Ribertocito. Pero ahora estás vanidoso. Y además nos atraparon. Pero siempre fuimos buenos resolviendo problemas todos juntos. Resolvamos esto juntos. ¡No se revienta la burbuja! Y los controles están por fuera. La voz de Ronco es lo único que la enciende y la apaga. ¿Y si usamos la grabadora de voz de tu trofeo? Y grabamos a Ronco diciendo burbuja no. ¡Y desactivamos la burbuja! ¡Buena idea! ¡Burbuja no! ¡Ay no, gruñocito! ¡Inténtalo tú! ¡Sí! ¡Pruébalas! ¡Son asombrosas! ¿Por qué no vas afuera? Me mareo solo de verte. Rebuto. ¡Hola, Ribertocito! ¡Hola, tierno osito! ¡Estoy aquí! ¡Detrás de ti! ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cómo? ¡Ey! ¿Quieres ir de paseo, Ribertocito? ¡Guau, Ribertocito! ¡Qué asombrosas tus botas! ¡Son perfectas para grandes desafíos! ¡Entonces te desafío a brincar ese arbusto y entrar al parque! ¡Trato hecho! ¡Estas rebotabotas son en verdad fabulosas! ¡Muy bien! ¡Te desafío a pasar por sobre ese arco iris! Es un poco alto. ¡Hecho! ¡Oh! 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 ¡Eso estuvo cerca! ¡Demasiado! ¡Podrían haberse lastimado! ¡Sólo nos divertíamos un poco! ¿Quieres venir? ¡Nosotros te desafiamos! ¡Ni en sueños! ¡Los desafíos sólo convierten la diversión en grandes problemas! ¡Deben tener cuidado! ¡Oh! ¡Oh! ¡Seguro! ¡Oh! 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 No creo que el casco y los protectores ayuden, Cuidadosito! Mmm... ¡Es cierto, Revoltosito! ¡Listo! ¡Mucho mejor! ¡Oh! Si tú lo dices... ¡Te lo aseguro! ¡Nuestro trabajo terminó tuercas! ¡Sigamos! ¡Adelante! En realidad, quiso decir... ¡Vamos! ¡Cuidadosito! ¡Viene hacia aquí! ¡Ocúltense! ¡Está arruinando la diversión! ¡Todo está en orden, fiel tuercas! ¡Prosigamos con nuestra ronda y veamos que todo siga así! ¡Oh! 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 ¡Nubes problemáticas! ¡No sé cuánto más pueda soportar! ¡Te diré una cosa, mi fiel camarada! ¡Ver que todos sean súper cuidadosos es súper agotador! ¡Pero creo que... ¡Oh! 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 ¡Ya veo lo que pasa aquí! ¡Está oscuro de noche! ¡Ah! ¡Y la oscuridad es enemiga de la seguridad! ¿Alguien podría toparse con algo y tropezar? ¡Sólo queda una solución! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay, ¿qué se pasó a esto? ¡Ay, Sol! ¿Pero es medianoche? ¡Esto sí me sorprende! ¡Me pregunto qué sucede! ¡Qué me lo tiene! ¡Oh! ¡Oh! Pues sospecho que sé que es! ¡No preguntemos qué, sino quién! ¡Cuidadosito! ¡Oigan! ¿Quién es Cuidadosito? Divertocito, que ahora usan a toalla que llama Kappa para arruinarnos la diversión a todos. Puesto a que jugarán, contarán chistes y harán muchas cosas divertidas y yo aquí. A menos que yo no me quede más aquí. ¡Esto se ve sabroso! Divertocito, Alegrosita te dijo que te quedaras en cama. Eso era para no volarme. ¡Descuida! Tengo estos ladrillos para sostenerme. Si me da hipo, no iré a ninguna parte. ¡Descuiden, chicos! ¡Estoy...! Divertocito, arruinaste nuestro día de campo. Deberías estar en cama reponiéndote. Y no causándoles problemas a otros. Lo sé, lo sé. Quédate en cama. Tus burbujas son peores porque no descansas. Casi te volaste esta vez. Quedarme aquí es aburrido. Ya lo sabía. Y por eso te traje mi historieta preferida. Yo le derramé algo de jalea de uva. Porque también te traje mi jalea de uva preferida para animarte. Gracias, Revoltocito. Sé que me repondré muy pronto. De acuerdo. Dejémoslo descansar. ¡Cuidado! ¡Divertocito! ¡Divertocito! ¿Me devuelves el balón? Claro, Hermoniosita. ¿Juegan fútbol con las brincanubes? ¡Sí! ¡Y es el mejor juego de todos! ¡Todos los ositos cariñositos juegan! Oh, eso suena muy divertido. ¡Y va a ser fabuloso! ¡Centellita! Oh, no vuelvas a escapar así. Pensé que podía ofrecerte un nuevo hogar. Que de verdad te guste. Extrañas a tus amigas, ¿cierto? Yo quería cuidarte en serio. Di lo mejor de mí. Pero no fue lo mejor para ti. ¿Te gustaría volver a Brillópolis? Desearía conocer el camino más rápido para llegar. ¡Yo puedo ayudarte! Centella se dirige a la guardería estelar de bebés. Ella puede ver que llegue sana y salva. Me vas a llenar el rostro de brillo. Voy a echarte de menos, Centellita. Cuídala mucho, ¿de acuerdo? Hiciste lo correcto al pensar en lo mejor para Centellita, aunque tuvieras que dejarla ir. Pero me siento mal. Me decepciona que no funcionara. Quería que Centellita se quedara conmigo. Pero entendiste que no podía. Estará mejor de vuelta en Brillópolis. Me alegra que entiendas cómo me siento. Revoltocito, debes estar orgulloso de cómo respetaste lo que Centellita sentía. Hiciste lo correcto. Oye, volverás a ver a Centellita, Revoltocito. Estoy seguro de eso. Cuando ella crezca, la veré todas las noches al mirar el cielo. Oigan, ¿quieren dar una vuelta en la montaña rusa? Yo tenía un jardín primero. Pero tú me dijiste cómo tener uno. Porque no pensé que me robarías a mis amigos. Y yo no pensé que tú no sabías compartir. ¿Alguien usó más de una pizca? No, yo solo usé una pizca. Muchas veces. También yo. Ah, es que... Sentí celos del jardín de Alegrosita. Quería que el mío fuera como el de ella porque a todos les gustaba. Y luego yo sentí celos de tu jardín. Era tan especial que nadie más quería venir a visitar el mío. Y trataron de superar una a la otra. No fue mi intención ser egoísta. Lo siento, generosita. Creo que nos pasamos con el Maxibrillo, ¿no? Tal vez podamos plantar otro jardín. ¡Pero juntas! ¡Sí! No sentiré celos si lo compartimos. Bien, vamos a limpiar este lugar. Llegué a tiempo para ver a las ositas gigantes. ¡Oh, oh! ¿Cómo dijiste que se llamaba? ¡Un burbuja foño! ¿Un burbuja qué? ¡Un burbuja foño! ¿Y qué es un foño? No sabe lo que está diciendo. ¿Necesitaré un abrazo? ¡No! ¡Necesito agua! ¡Ah! 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 Tengo problemas con la manguera. ¡Ah! 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 De acuerdo, muy bien. No puede haber errores. ¡Ah! Así es como debe quedar la regabrillo. Todavía hay mucho que hacer. ¡Ah! 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 Pero tú, no. Tú solo… Mira. ¡Sí, señor! ¿Qué es una escuadra doble rosca de Bartosito? Quiero ayudar a Gruñocito, pero ¿cómo? Pues, apuesto a que ayudaríamos mucho a Gruñocito si le acercáramos sus herramientas. ¡Nubes de obstáculos! ¿Quién fue el que puso todas esas cosas? ¿Qué estás haciendo? El color rosa lo hace más alegre. ¡No se supone que deba ser alegre! ¡Sólo debe funcionar! ¡Alto! ¡Esas piezas no van ahí! Ahora tendré que rehacerlo yo mismo. ¡Sorpresa! ¿Te gustan las serpentinas? La máquina se ve más divertida así. ¿Y por qué pierden el tiempo con serpentinas? ¡Ninguno me está ayudando! ¡Todo está mal! ¿No pueden hacer las cosas a mi manera? Es que queremos hacerlo a tu modo, pero no sabemos qué quieres. Salvo que nuestros trabajos deban ser una sorpresa. No tengo tiempo para ser su niñera y terminar la máquina. Haremos más rápido si nos dices cómo ayudar. ¿En serio quieren ayudarme? ¡Crucen esa puerta y váyanse! ¡Revoltocito! ¿Me pasas esa llave? Con gusto, gruñosito. ¡Nubes explosivas! ¡Ese fue un Super Magni Ultra Mega Gigante! ¡Oh, oh! ¿Qué pasó? ¡Pasó revoltosito! Apuesto a que intentaba ayudar. Olvida, gruñosito, amigo. Sé que no fue tu culpa. Bueno, un poco sí fue mi culpa. ¡Revoltocito al fin lo reconoce! ¿Sabes qué necesitamos? Algo que pueda ser revoltosito, pero sin tropiezos. La cerca corazón necesita pintura. ¡Perfecto! ¡Revoltocito, te tenemos un trabajo importante! No, 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 señor Plumas. Un robot no. No, necesito engañar a un osito cariñosito para que lo haga por mí. Este no es un trabajo importante. Alegrosito y divertosito querían que esté lejos de gruñosito. Hola. Busco a un osito importante para una tarea importante. ¿Sabes dónde puedo encontrarlo? ¡Ronco! ¿Qué estás planeando? Cada vez que tú apareces hay problemas. No, esta vez. Quiero compensarlos por todo lo que les hice. Con un regalo especial para todos los ositos cariñositos. ¿Un regalo? ¿Qué clase de regalo? Es un ronco... Invento. ¿Qué hará que quiéreme mucho? Yo huela como sus flores favoritas. ¿Un invento de ronco? ¿Cómo sé que en realidad no quieres engañarme? Entiendo tu preocupación. Y te diré algo. Si quieres, lleva tú mi regalo a quiéreme mucho. Así verás que no hay ningún truco. No hay ningún truco. ¡Gracias!